¡Bien! Selknam y Cobras, Brasil 15, se enfrentaban por la fecha número 5 y todo comenzaba de la mejor manera para el equipo chileno con el try de Ignacio Albornoz jugando rápido un penal y luego su compañero en la pareja de medios, Patricio Baronio marcaba la segunda conquista de Selknam, Edu. Sí, empezaba a explotar esa debilidad que mostraba Cobras no solo en el costado de la formación sino en el resto de su defensa en general y fue realmente un monólogo de Selknam en toda la primera mitad a partir de su primer pack de forwards pero también en el juego abierto como en esta jugada que vemos con Portillo una de las figuras del partido también zambulléndose en el ingol de Cobras 15. La había empezado Ignacio Silva, la continuaba Matías Garafulik liberaba Baronio y Portillo marcaba una nueva conquista hasta ahí todos try argentinos para el equipo chileno pero llegaría este try de Luca Abeli cuarto de Selknam en el primer tiempo tras la buena distribución del medio scrum y Abeli que había reemplazado de manera temporaria Albornoz también se daba el lujo de apoyar no sería todo en la primera etapa porque aún tenía mucho juego para dar Selknam aquí a través de Domingo Saavedra uno de los mellizos que marcaba esta conquista pero su hermano no quería ser menos así es, era Domingo con el juego de piernas que se metía en el ingol lo que hizo Clemente fue directamente llevarse puesta a la defensa uno cada uno para cerrar el primer tiempo ya con el bonus asegurado pero con una diferencia en el marcador que le daba muchísima tranquilidad para la segunda mitad 38 a 3 terminó el primer parcial en el complemento llegaba nuevamente Baronio para jugar un penal rápido encontrar desarmada a la defensa de Cobras Brasil 15 y de esta manera estirar las diferencias con un encuentro que ya estaba totalmente volcado en favor del equipo chileno que quería más pero en esa muestra de ambición encontraría la respuesta de Cobras con Franco Giudice que robaba esta pelota para depositarla directamente en el ingol rival decíamos a esa altura del partido que dependía todo más de Zegnam de lo que pudiera hacer Cobras bueno, más allá de lo que Giudice hacía y muy bien, llegando a presionar interceptando para marcar el único try del equipo brasileño era un poco el desorden que mostraba Zegnam en la contra para ese try bueno, retomó la senda del camino del orden y del protagonismo sobre los últimos minutos el try de Stabile y este, para mí, el más lindo de Albornoz que era el que había abierto y también el que cerraba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!